Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a continuar con grupitos de lo que son mi colección de succulentas. Vamos a hablar sobre las echeverias. Las echeverias son plantas como en forma de roseta. Todas ellas son especies diferentes, pero de la misma familia de las echeverias. La forma de darte cuenta de si es una echeveria es porque estas plantitas son, como te dije al principio, en forma de roseta. Tenemos por acá esta que es la conchita muy conocida. Tenemos por acá la pájaro azul, la Fred Ives y entre otras. Esta no tengo ahorita muy claro, no me acuerdo cómo es que se llama, pero este sí sé que son de la familia de las echeverias. Estas que tienen como las puntas rojas es una especie de las echeverias coreanas. Así es que amigos, hoy quería mostrarles las diferentes que tengo y por si tú tienes una también para que la reconozcas en tu casa. También tengo esta que es un poco más grande, es la príncipe negro. Tenemos por acá la echeveria Lola y tenemos por acá esta otra que es una belleza. Por acá les muestro que la estoy propagando por hojas. Ya aquí se ven donde vienen los higuelos. Así es que amigos, espero que les haya gustado algunas de mi colección de echeverias. Te verías.